Cuando se habla de PlayStation 2, perdón, cuando se habla de PlayStation 2 es inevitable pensar en juegazos. Y por eso, el día de hoy vamos a hablar de Killzone. ¿La Xbox tenía Halo? Pues nosotros teníamos Killzone. Así que para empezar hablando del juego tenemos que conocer su historia. Y es que sí, Killzone en un principio iba a ser un Halo Killer. ¿Qué quiere decir eso? Que la idea era que este juego de PlayStation 2, que por cierto, exclusivo de PlayStation, destrozara o al menos le quitara el puesto a Halo. Que recordemos que Halo en Xbox fue una auténtica locura y mucha gente compraba la Xbox solamente para jugar Halo 2. En Encerrona, Spy, Changón, papá. Pero bueno, siguiendo con Killzone, pues es un FPS bélico. ¿Qué quiere decir eso? Que es un shooter con corriente... no mentiras, no. Pues básicamente fue un buen shooter para lo que salía en ese momento, ¿no? Y pues nos proponían como una historia ficticia, donde nos encontramos en una raza humana evolucionada y concepto de venganza. Que bueno, ya les contaré por qué tenían venganza. Y para ello se sirve una buena jugabilidad y tecnología. Toca decir que el juego tenía buena tecnología, la verdad. Pero bueno, vamos a empezar con la historia barra trama. Y es que Killzone comienza con la humanidad expandiendo su legado por el universo. O sea, efectivamente Elon Musk nos mandó para Marte y nos estamos expandiendo. Y cada uno tiene su Tesla. Llegando pues a planetas solitarios para colonizar junto a la coalición estratégica interplanetaria. Mejor conocido como la ISA. O sea, esta gente era o Tesla o la ONU. Ya se van a dar cuenta por qué. Y es que pues en uno de sus planetas, Helgan se llama, empieza a oírse opiniones en contra de la Tierra. Ya que sus colonizadores han sufrido las radiaciones del planeta y han muerto una gran cantidad de ellos. Pero los que han sobrevivido se han vuelto más fuertes y vengativos. Debido a la inexistente ayuda de parte de la ISA. Por eso les digo que se parece a la ONU. Estos colonos toman la determinación de forma de una facción separatista que ansía pues una independencia de los Helgas. O sea, del otro planeta. O sea, si te estás perdiendo papi, presta atención o retroceda el video. Pero bueno, igual te lo resumo así. Básicamente, el humano se fue del planeta. Colón es otro país. La gente que se quedó en la Tierra estaba muriéndose. Y pues nadie hacía nada. Entonces esta gente se fue súper brava. Ya, fin. O al menos así lo recuerdo. Gabilidad. Papi, aquí es donde empezamos a... O sea, aquí es donde sale la gente que dice... Eh, pero el Killzone era mucho mejor que... No. No era mejor que Halo. Y ya voy a explicar por qué. Todo un shooter bélico pues con perspectiva en primera persona. O sea, era un shooter. A ver, FPS, primera persona. Se sabe, ¿no? Facilito. Pues la campaña duraba más o menos unas nueve horas sin completarse. O sea, nueve horas seguidas. Pues dependiendo de la dificultad en la que lo pusieras. Pues manejabas bastantes armas. Como uso del combate cuerpo a cuerpo y cobertura. Sí, efectivamente, podrías cubrirte. Y nos equipábamos con tres armas y granadas, normalmente. Algunas con disparo secundario. Tenían una jugabilidad bastante amplia. Donde también manejamos torretas y vehículos. O sea, papi, era un shooter en tu arreglo. O sea, de verdad querían destrozar a Halo. O a Halo. Contamos con una barra de salud y una barra de resistencia. Si ven, muy de Halo. Y modo de bots para practicar. A ver si elegíamos como la dificultad, los enemigos, etc. O sea, papi, era un campo de práctica como el del Valorant. Y multijugador competitivo online de hasta 16 jugadores y distintos modos. Oigan, por cierto. Yo no sé ustedes, pero yo nunca. De verdad, se los juro. En mi vida nunca supe que era un online en un PlayStation 2. La verdad no. O sea, no. No, nunca supe. De pronto porque estaba chipeada. Hablando ya de gráficos y tecnología. Pues gráficamente se aprecia que esté bastante bien cuidado en todos los puntos. O sea, es un juego que la verdad le metieron bastante plata. Le metieron bastante cariñito. Y pues como que... A ver, estaba bien cuidado. O sea, tampoco voy a decir que era el mejor juego gráficamente. Pero estaba bien cuidado. Pues se servía a un diseño de aire posoapocalíptico. Conseguido pues muy bien. O sea, la verdad. Se notaba mucho. O sea, el ambiente posoapocalíptico estaba cool. Me gustaba. Y pues contaba con una gran cantidad de sensación de profundidad en los escenarios. O sea, en cada escenario se sentía como una profundidad. O sea, como que cada escenario tenía como... ¿Cómo decirlo? Como que sí tenía historia. O sea, sí tenía personalidad. Eso era cool. Cabe resaltar que es mi punto de vista. Porque ya llegará uno a decir... Ay, eso no tenía personalidad. Si no le sabes... No, no. Sí, tenía personalidad, bro. Lo tenía. Fin. Puedes presentar unas texturas bastante realistas. Que aportaban pues un gran detalle al juego. La verdad es que el nivel de detalle del juego era bueno. O sea, para la época. Estamos hablando de que el juego salió en 2008, 2006. Algo así, ¿no? 2004. Casi. Latino. Las innovaciones faciales pues estaban bastante buenas. O sea, digamos... Las expresiones de las caras estaban pues bien para la época. Vuelvo y repito. Para la época. Era algo muy poco visto en la generación. ¿Sí? De la época. Entiendan. La época. O sea, parce. Es que hay gente que compara juegos de Play 2 con juegos de Play 5. Y eso no puede ser. Lo digo porque ya me ha llegado más de un comentario. Pues las resoluciones estaban bien. Los modelados bien. La verdad es que... O sea, toda esa parte como... Digamos... Como... Toda esa parte técnica estaba bien. Sinceramente... Buen juego, la verdad. O sea, a ver... Quedó bien. Sí, quedó bien. Ya vamos a hablar de la crítica. Los efectos de las partículas en las explosiones pues bastante bien. Muy precisos. Tecnología alucinante. Pero no se salva del clipping y del popping. Que el que no sepa qué es eso. Lo invito a que lo... A que lo googlee. O que lo pregunte en los comentarios. ¿Qué es clipping y qué es popping? Y si nadie lo ha respondido, yo lo respondo. Ah, vaya. Vaya pregunte. Yo no lo voy a decir, pero vaya y pregunte pues. Vamos a hablar del sonido. Nunca he hablado de eso. Pero creo que es importante hablarlo en este juego. Porque el apartado musical es impresionante. Que caja perfecto con el estilo del juego. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Halo tenía su famoso... Pues esta gente también tenía un apartado de sonido bastante bueno. Sinceramente me gustaba mucho. Y lo que digo. Le pegaba muy bien a lo que el juego quería mostrarnos. A ese mundo apocalíptico le caía perfecto. Las voces pues bien interpretadas al castellano. Desafortunadamente yo... Yo... Porque de pronto ya me saldrá alguien a decir. Oye, hay un mod para hablarlas en México. No, yo las... Yo lo jugué en castellano. Y solamente lo conseguí en castellano. Y pues el doblaje estaba bien. O sea, a ver. Nos hablaban así en castellano, tío. Pero pues estaba bueno. O sea, a ver. Era lo que había. Se escuchaba recargar el arma y los pasos. Algo insólito en PlayStation 2. La verdad. O sea, que se escuchaban los pasos. Eso estaba bien loco, eh. Y pues eso. Se funcionan con una gran cantidad de sonidos. Que el jugador. O sea, yo. O sea, tú. Pues agradecemos bastante. La verdad. Este juego innovó. Innovó en bastantes cosas. Porque se caracterizaba por tratarse de una apuesta interesante y entretenida. ¿Qué quiere decir eso? Que Killzone es uno de los mejores FPS lanzados para PlayStation 2. Y no lo digo yo. Lo dice la ciencia. Porque por ejemplo. Al comienzo de la pantalla. Podemos elegir el personaje que queremos ser. O sea, poder imaginar un mundo en el que podíamos elegir personajes antes de jugar. Era como bastante extraño. Y era como que la inmersión era total, ¿no? Porque te sentías muy de pronto identificado con tu personaje. E ibas con tu personaje a muerte. En función de nuestra elección. Contamos con armas y habilidades distintas. Eso. Pues cool, ¿no? Como que no eran las épicas armas. Que veamos en el piso y eso. Y pues los enemigos llegan a mostrarse un tanto repetitivos. Eso sí. Los enemigos sí. Puedes encontrar bastante. Bueno. Perdón. Poca variedad. Muy poca variedad de los enemigos. Pero bueno. Es algo que. Que más le vamos a hacer. O sea, el juego no puede ser perfecto, compañero. Y pues es un videojuego muy adictivo. La verdad. Yo sufrí esa adicción por Killzone. Mis amigos del colegio también. Todo el mundo la ha sufrido. De pronto ahora no tanto. Pero se sufrió realmente. Porque. O sea. Puedes estar feliz. Puedes estar triste. Puedes estar cansado. Pero si había Killzone. Era chill. O sea, era God. La verdad. Pues porque te sumergía. En una experiencia única. Bro. Literalmente pareciera que estoy haciendo un comercial del juego. Pero no. No me pagan. Ojalá me pagaran. Ojalá. Ojalá. Pero no. No me pagan. Por cierto. Hablando de pago. Oiga. Quiero agradecerles mucho. Porque a los últimos videos le ha ido muy bien. Les recomiendo el video de Wally. Y les recomiendo también el video de Shrek. O Shrek. Para los compas españoles. Les recomiendo estos dos videos. Les ha ido muy bien. Y muchísimas gracias por apoyarlos. También agradecerles si se pueden suscribir. Porque muy poquita gente se suscribe a mi canal. De hecho. Pero bueno. No vamos a hablar de eso ahora. Pero sí. Suscríbanse. Por favor. En conclusión. Este juego desarrollado por Guerrilla Games. Y lanzado al mundo en 2004. Sé que en Wikipedia. No estoy muy seguro que haya sido en 2004. Pues es sensacional. Realmente lo personal. Y me gusta mucho. Podríamos decir que cuenta con una gran jugabilidad. Con una fascinante apartado gráfico. Y sobrecogedor al diseño sonoro. Sí. O sea. Tiene jugabilidad buena. Grafica buena. Y. ¿El sonido está bien? Bueno. Ya depende un poco de la historia. Si te guste o no. Pero pues está bien. O sea. La verdad. A mí la historia no me gustaba tanto. No me convencía. No me terminaba de atrapar. Pero la historia. Pues a ver. Estaba bien. Y pues sin ninguna duda. Lo mejor que tiene Killzone. Es su capacidad para engancharte. Realmente. Te lo juro bro. O sea. No estoy exagerando. Había gente muy. Muy. Muy enviciada de este juego. O sea. Muy adicta. Realmente bro. Era un poco preocupante. No más que Halo. A ver. Voy a hacer un video sobre Halo 2. Lo quiero hacer. Aunque ya. Todo el mundo conozca la historia de Halo. Pero lo quiero hacer. Porque. A ver. Me gusta hacerlo a mi modo. ¿Sabes? Y porque quiero. Hacer todo ese tipo de juegos. O sea. A ver. Hablar de ese tipo de juegos. Porque fueron juegos de mi infancia. Y que afortunadamente. Pude probar. Y los he rejugado ahora grande. Y. No sé. No pierden la magia. Menos el juego de Avatar. Que aquí tengo el video. Bro. Una mierda. Sinceramente. Pero bueno. No vamos a hablar de eso. Así que bueno. Así comenzaba la guerra. Ah bueno. Lo más importante. Bueno. No importante. Lo que a ustedes les gusta mucho. La crítica. La famosa crítica. A ustedes les gustaba mucho lo de la crítica. ¿Verdad? Les gusta que hable de la crítica. A ver. El juego. Según Metacritic. Le dieron un 70 de 100. O sea. Le fue regular. Y la gente le dio un 7.4. Y. Es curioso. Porque. El Killzone 2. De la Playstation 3. O sea. El siguiente. Que le di a la nueva generación. Tuvo un 91. En lo personal. O sea. En lo personal. Yo. André Caro. En lo personal. Me gustaba más el Killzone 1. El 2 no me gustaba mucho. Pero pues. Debo decir que. A bastante gente le gustó. Y pues nada. Súper válido. Pero. En lo personal. El 1. Para mí estaba bastante bien. Realmente. O sea. ¿Qué pasó? Yo creo que el problema fue. Que. Eso mucha gente en la crítica. Pues. Lo. 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 Yo creo que el problema fue. Que el juego se vendió. Como un. Halo Killer. O sea. Querían. Literalmente. Matar a Halo. Y. Pues. La verdad. No fue posible. O sea. Halo fue muy importante. Para el mundo. Y para Microsoft. Y para todos. O sea. Díganme. ¿Quién no jugó en encerró. En un espada de changón? O sea. Realmente. Muy poca gente no lo jugó. Y si no lo jugaron. Amigos. Jueguenlo. De verdad. Entonces. Yo creo que. Eso le jugó mucho la presión. Que siempre se trató de vender. Como. La competencia de Halo. Cuando realmente. Si no hubieran vendido de esa manera. Si hubieran hecho el juego de pronto. No pensando en destrozar a Halo. Yo creo que le hubieran hecho mucho mejor. Pero bueno. Así lo dejaron esta gente. Pues. Así lo vendieron. Sobre todo. Pero bueno. No importa. Básicamente. Pues. Eso es Killzone. Así que nada. Espero que el video les haya gustado un montón. Realmente. A mí me gusta mucho. Ese tipo de contenido. Que estoy haciendo ahora. Quiero agradecerles mucho. Por el apoyo. Realmente me pone muy contento. Que les guste. Porque. A mí me gusta. Hacer lo que estoy haciendo en este momento. O sea. Ese tipo de videos. Y me pone muy contento. Que ustedes también les guste. Así que nada. No olvides dejarme tu like. Por favor. Te lo agradezco. Pongamos la meta. De llegar a 100 likes. No es mucho. Y no sé si alguien llega hasta este momento del video. Pero si llegan a 100. O sea. Si llegan hasta acá. Por favor. Déjame tu like. No te cuesta nada. Es totalmente gratis. Y también te puedes suscribir. Por favor. Ya nos falta muy poquito. Para llegar a 3 mil. La meta de mi año. Era llegar a 100 mil. Ya no sé si la vaya a cumplir. Pero. Bueno. Vamos a ver si de pronto. No sé. Algún milagrito pasa. Pero bueno. Muchísimas gracias gente. Por haber visto este video. No olvides dejar tu like. Por favor. Y pues nada. Recuerda que YouTube es la nueva televisión. Mi nombre es André Caro. Y chao chao.